Así lucía la chilindrina de joven La chilindrina es un personaje ficticio de la serie de televisión mexicana El Chavo del Ocho interpretado por María Antonieta de las Nieves. Es una niña alegre y buena amiga del Chavo y de Kiko. Es hija única de Don Ramón y bisnieta de Doña Nieves. María Antonieta de las Nieves, la chilindrina, hoy en día es una señora de 69 años de edad y luce bien conservada pero también fue joven y en esa etapa de su vida se caracterizó por ser muy guapa y atractiva. Doña María Antonieta de las Nieves, la chilindrina, siempre se ha caracterizado por ser una mujer simpática, sociable y optimista según puede verse en las entrevistas que le hacen y ha tenido una vida llena de logros. Circula en Instagram varias cuentas que hacen los fans de la señora de las nieves y en algunas fotografías se aprecia cómo era en varias etapas de su vida y donde resalta siempre su porte y su belleza. En una cuenta de Instagram, por ejemplo, se coloca una foto en blanco y negro en la que María Antonieta de las Nieves sonríe y seguramente le fue tomada antes de que diera vida a tan emblemático personaje aparenta no más de 20 años de edad. La sonrisa de oreja a oreja llama la atención en cada una de sus fotografías de María Antonieta quien desde su juventud mostró interés por figurar en el mundo del espectáculo y gracias a la chilindrina, personaje del Chavo del Ocho, creado por Roberto Gómez Bolaños, logró el éxito. Recordemos que en los últimos meses se ha especulado en Televisa que esta empresa estaría preparando una serie de televisión alusiva a la vida de don Roberto Gómez Bolaños, Chespirito y de las nieves. Desea formar parte de ella, pero solo se aceptan sus condiciones. La chilindrina es pieza fundamental en la vida de Chespirito, ya que figuró prácticamente en todo el programa del mismo nombre creado por Gómez Bolaños, lo mismo que en el Chavo del Ocho. María Antonieta tiene muchas cosas que contar, solo que lo haría si hicieran caso de algunas condiciones que pone para trabajar, entre ellas que lo hagan de una forma digna y preciosa, cita ella. Si lo hacen de una manera que quiera llamar la atención no va conmigo, porque no sería ni mi educación ni mi forma de ser, soy una señora a la antigua, comenta de las nieves en una entrevista. La famosa inició su carrera en 1957 cuando tenía 6 años de edad, y participó en el rodaje de la película infantil Pulgarcito, y al año siguiente intervino en la primera telenovela hecha en México, Senda Prohibida. La famosa actriz trabajó en sus inicios como actriz de doblaje, y entre sus trabajos en esta faceta destacan voces de niños y mujeres en series como Mis Adorables Sobrinos, Mi Bella Genio, Batman, Los Supersónicos y películas como El Mago de Oz. La Chilindrina le daría fama en México y muchos otros países más, donde pudo llegar gracias a los programas de televisión El Chavo del Ocho y Chespirito, al igual que por medio del Circo de la Chilindrina. María Antonieta Gómez Rodríguez es el nombre de la actriz, y quizá pocos saben que es originaria de Santiago, Nayarit. Según Wikipedia, nace el 22 de diciembre de 1950 y también es conocida por haber interpretado en televisión a Doña Nieves en El Chavo del Ocho y a Maruja en Los Caquitos dentro del programa Chespirito. Finalmente, cuéntanos qué opinas del aspecto de la Chilindrina en su juventud, y si te gustaría verla encarnada en su propio personaje en la serie de Chespirito. ¡Suscríbete al canal!